¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? Si tuviera que invitarlos de manera porcentual realmente ahí me complicaría un poco. ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? Mira, me han tocado dos a uno y hasta tres a uno acá, lo cual no ha significado que yo no venga y tú lo sabes, pero me gustaría ver más a los nuevos políticos, ¿no? La renovación. Y no me refiero ya a Lucho que está muchos años. El Samuel y el Tuto ya han estado, nosotros estamos ya aún, digamos, en lo mediático. Pero hay muchas voces nuevas, muchas caras nuevas. Me gustaría que hagas un programa con los jóvenes que están hoy en la asamblea o con la cantidad de mujeres. Hoy somos más mujeres que hombres y en lugares de decisión. Bueno, invitanos a la Juana Quispe, a la Norma y a mí como jefas de bancada, a la Gabriela, a las cuatro. Estamos tomando decisiones en la asamblea. También ese enfoque podría ser fresco, pero igual creo que es de enorme utilidad al final del domingo el programa que tiene este Felicito. Muchas gracias, Jimena. Y respecto a la oposición, pues, por supuesto, o hacemos política de otra manera con una ciudadanía que hoy piensa distinto o nos vamos a quedar ahí estancados como los partidos del pasado. Necesitamos no solamente renovar las caras, sino renovar las prácticas, renovar la forma de hacer política, de organizar las estructuras para llegar a ciudadanos y a nuevas generaciones que hoy piensan la política de otra manera y que no necesariamente se movilizan porque hayan jefes en los partidos, sino por causas que les llegan y lo que tenemos que hacer es acompañarse en esas causas. Por suerte, ahora él no es una de las causas y ahí vamos a acompañar y ahí ganaremos con él. No, obviamente yo ya estoy en campaña. Por la democracia, diría yo. Recuperar la democracia más que todo. Fabián, adelante. Yo estaba esperando tus repreguntas, chiquitito nada más. Ojalá que Marianela Paco sea la jefe de campaña del MAS para el sí, porque, claro, Carlos Mesa es patriota al momento de defender lo que se ha hecho en la Haya y es antipatriótica cuando se echaza la selección. Eso es lo que necesita la campaña del sí para perder. Yo les recomendaría, sí, que si siguen en ese camino, yo creo que la van a ver muy complicada en febrero. Pero bueno, agradecerte siempre la invitación. Yo he participado en algunos programas tuyos y bueno, desearte pues los mismos éxitos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros en esta Casa Nosotel. Para mí es un gusto tenerlos. Nuevamente, tres años de esta Casa Nosotel. Este programa es de la gente, este programa es suyo, este programa no se podría hacer sin realmente todo lo que me aportan ustedes, todo lo que me escriben en las redes. Les agradezco mucho seguirnos todos los domingos. Creo que vamos a seguir adelante. Parece que vamos creciendo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, por supuesto, a ATV, a la confianza de Jaime Turri de mantenernos en este espacio. Gracias a todos los chicos de los dos turnos, al equipo que me acompaña, a Carla, a Mario, a May, a Alejandra que están por allá, a todos los chicos de los dos turnos que me olvidaría decir algún nombre y sería injusta. Seguimos en esta Casa Nosotel. Vamos por el cuarto año. Muchas gracias por acompañarme conmigo hasta el siguiente domingo. Gracias. Esta Casa Nosotel.